Hay que decir que hubo avances en lo que periodística y mediáticamente se conoció como cobro ilegal del IFE. Exactamente, y para ello tenemos que hablar a nivel de avances que hay más de 200 imputados que fueron citados a indagatoria, entre ellos empleados, funcionarios y exfuncionarios de distintos municipios de la provincia para justamente responder acerca de por qué cobraron indebidamente este bono, este IFE. Quien está subrogando la causa en la actualidad es el doctor Miguel Aranda. Recordemos que esta causa está radicada en el juzgado de la ciudad de presidencia Roqueza Espeña. Exacto. El doctor Aranda charló con Somos Noticias. Vamos a escuchar sus conceptos. En realidad es lo que se llamó a indagatoria, se le fijó fecha para que concurra la indagatoria a más de 200 personas. El fiscal Amato está imputando por el delito de falsedad ideológica en concurso real con fraude a la administración pública. Bueno, además se han ordenado otras medidas que tienen que ver con el cruzamiento de datos y con recabar la información que permita corroborar esta acusación. ¿Estas 200 personas habrían participado en el cobro no legítimo, digamos, del IFE? Así es. A ver, hay dos grupos, digamos. Hay gente que participó de la operación y hay otra gente que también ha cobrado, ¿no? Y hay otra gente que, bueno, fue beneficiaria de este cobro indebido. Y, bueno, algunos también, podemos decir que en grado de tentativa porque no llegaron a cobrar el ISO, no llegaron a cobrar todas las cuotas. A lo largo de esta investigación, ¿con qué pruebas, digamos, se han encontrado para poder contrastar esta situación? De la información pública y de los organismos previsionales. Ahora se está pidiendo a los municipios que informen qué cobraban o qué desempeñaban, si tenían relación de dependencia con los municipios, si eran funcionarios o eran empleados, etc. Ustedes saben, para cobrar el ingreso familiar, las personas debían reunir una serie de requisitos como estar, digamos, necesitar este ingreso. Y, bueno, hay personas que están en esa lista que no reunían estos requisitos. Estos son más de 200 personas, 230, 230 y pico de personas, las que inicialmente están siendo investigadas. No podría ser, se podría ampliar esto también, seguramente. ¿Habría alguna relación con el ANSES? ¿Se investigaría también autoridades de esta entidad? ¿O estas personas que están siendo investigadas habrían actuado por mérito propio, de alguna manera? En principio, lo que sospecha el Instituto Público es que la maniobra comienza con un falseamiento de los datos, por eso lo de la falsedad ideológica. Inicialmente no se piensa que pueda haber una maniobra que incluya la CES. ¿Se sabe si se cobró solamente una vez el beneficio o habrían cobrado en distintos meses? Como para calcular el dinero que se podría haber desviado, digamos, de esta forma. En realidad, tenemos todo el abanico de posibilidades. De gente que no iba a cobrar, hasta personas que han cobrado todo. El daño a la administración es muy considerable. Y como yo decía, son recursos que no fueron a donde deberían haber ido o a donde podrían haber ido a lugares donde la necesidad es real. Luego de las indagatorias, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, hay que evaluar si reúnen el mérito como para que se siga investigando y eventualmente se dictará el procesamiento a los fines de continuar y de que esto se le dé a juicio.